Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy voy a hacer las cejas paso a paso. Es algo que aunque parezca muy sencillo y que ya todas sabemos hacerlo, me lo habéis pedido un montón por privado, diciendo cómo me hago las cejas, qué tengo que hacer, qué pasos son. Y yo en la mayoría de mis tutoriales lo que hago es que cuando llevo las cejas pongo cámara rápida, porque si no, todo el proceso, además del tutorial de preparación del rostro, maquillaje de ojos, acabaría siendo muy largo y os cansaríais del tutorial. Así que hoy quería hacerlo paso a paso. Como veis ya llevo la base puesta, llevo la prebase y la base de maquillaje. No llevo corrector, no llevo nada, para hacer con vosotras las cejas. Así que voy a acercar a la cámara un poquito para que me veáis bien y comenzamos. Voy a hacerla con pomada. Voy a coger una brocha, veis que es angular, y por este lado lleva el gupillón. Aquí quería enseñaros unos cuantos, bueno, unos cuantos, son cuatro. Pero si os fijáis, voy a ponerlos así, cada uno tiene un tamaño diferente. Veis el ancho, me refiero al ancho, aquí, el ancho que tiene cada pincel. Y aquí es donde al principio puede resultar un poco fastidioso, hasta que encontréis el pincel que os sintáis más cómodos vosotras para trabajar. Yo os aconsejo que cuando vayáis a comprarlo, os fijéis bien en la brocha, fijaros en las puntas. No sé si la cámara se puede apreciar bien. Voy a acercar mucho la cámara para que podáis verlo bien de cerca. No sé hasta qué punto habéis visto a través de la cámara, pero si os fijáis, este es mucho más fino que este. Este tiene las cerdas un poquito más anchas y además más sueltas. Este las tiene mucho más duras. Para mí, para mí, el mejor es este por eso mismo, porque tiene las cerdas más duras y vamos viendo con precisión dónde aplicamos el producto. A mí este me cuesta más dominarlo, la verdad. Se va más hacia los lados, al ser más ancha, pues ocupa más espacio, los trazos los hace más gruesos y no resulta muy cómodo para trabajar. Este también me gusta, es súper finito, pero este la verdad es que lo utilizo muchas veces más, lo tengo más reservado para hacérmelos delineados. Y este, también es súper ancho y no me hallo con él. Así que vamos a coger este. O sea, estaréis preguntando qué marca es. No importa la marca, lo que importa es cómo es el pincel. Te puedes gastar un dineral en un pincel buenísimo y que luego no te funcione. Sin embargo, comprar uno súper económico y que te enamores de él. Como os he dicho antes, voy a utilizar el gel. ¿Qué puntos tenemos que tener de referencia para hacer nuestras cejas? Esta es la base del patrón de las cejas. Teniendo claro esto, os va a ser mucho más fácil. Primero, yo como podéis ver, apenas tengo cejas. Aquí casi ni me queda, no llega al final y en el principio tampoco tengo pelos ninguno. No tengo inicio. Por aquí tengo unos pelillos, pero ni tengo final ni tengo principio. Con lo cual yo tengo que darme una forma completa. Para eso cojo esto. Cualquier cosa que tengáis que os sirva de referencia. Voy a coger un poquito de producto y con esto lo pongo aquí justo en la aleta de la nariz y subo hacia arriba. ¿Veis dónde tendría que comenzar? Aquí. Este sería el comienzo de mi ceja. Pues marco. ¿Veis cómo desde donde debería de comenzar hasta donde comienza mi ceja hay un trocito que no tiene nada, nada de bello? Después, el siguiente paso es la altura donde nos debe de llegar la ceja. La voy a poner también la marca en el inicio de la paleta, pasa por la mitad del ojo y llega al punto más alto de la ceja. Hasta aquí. Y el final es también la aleta de la nariz, pasa por el final del ojo y hasta donde nos llegue ha de llegar la ceja. ¿Veis? Hasta aquí. Si os fijáis, aquí también tengo todo este trozo que no tengo bello. Teniendo claro esto, os va a resultar súper fácil. Ahora vuelvo a coger el producto, quito el exceso y simplemente tenemos que ir haciendo, bueno, rellenando por donde debería de ir nuestro bello. ¿Veis que aquí tenía que empezar? Pues vamos haciendo trazos. También debemos de tener en cuenta el seguir la línea de nuestra ceja. Porque yo he visto gente que se hace unos pedazos de cejas enormes que tampoco queda bonito. Hay que seguir para mí, para mi gusto, para que la ceja quede bonita debe de seguir también la forma natural de la ceja. Y otra cosa que también preguntáis y hacéis muchísimo hincapié es decir, es que a mí no me quedan las dos cejas iguales. Es que las dos cejas no son iguales. Cada ceja es diferente. Si os fijáis, una es un poquito más alta, la otra varía, varían las cejas, varían. No son hermanas. Sí primas hermanas, pero no hermanas. Simplemente es seguir el trazo por la parte de abajo de la ceja. y llevarla hasta donde debería de llegar nuestra ceja. Vuelvo a coger el producto y no voy a empezar desde el principio, sino que la mayoría del producto lo voy a dejar en la parte de fuera, desde aquí hacia afuera. Y con el resto del producto que me queda en la brocha voy a hacer el inicio sin coger producto. Con esta parte que es más finita voy a quitar el exceso que pueda quedar y voy a rellenar el principio haciendo como unas rayitas para dar la ilusión óptica de que son vellitos. Al principio ya lo que nos he dicho es que tenéis que levantarlas y cepillarlas para hacerlas. Yo no lo he hecho porque lo que os decía antes es que yo no tengo vello entonces directamente es dibujar mi ceja. Y ahora vamos a rellenarla dejando la mayoría del producto al final y con lo que nos va quedando en la brocha rellenamos el principio. ¿Esto por qué lo hacemos? Para que la parte de dentro del inicio quede mucho más clara. De esa forma queda muchísimo más natural y si marcamos demasiado el inicio lo que nos da la sensación óptica que nos da es de cara como que estamos siempre así todo el día y como enfadadas una visión que no es natural. Ahora una vez que ya la tengo rellena aquí sí que la cepillo y lo que hago es quitar todo el exceso y que se vaya viendo mucho más natural y la voy llevando hacia atrás. Para que nuestra ceja se vea mucho más natural ahora lo que vamos a hacer es corregirla. Esta es la parte que a mí más me gusta porque acabo dándole la forma que realmente a mí me gusta. Puedes hacerlo bien con un corrector o con una poquita de base. Yo voy a utilizar el corrector y voy a limpiar todos los bordes. ¡Suscríbete al canal! Y a mí me gusta hacer también una vez que ya tengo el borde todo el borde de la ceja hecho llevo el sobrante hacia el párpado y ya voy ganando tiempo porque después para hacer el maquillaje del párpado tengo que aplicar corrector. Ya nos quedaría difuminar todo esto que no se note que hemos estado aplicando un corrector aquí. Y así quedaría nuestra ceja hecha. ¿Se puede ver la diferencia que hay entre una y otra? Voy a hacer esta y vuelvo. Y ese es el resultado de nuestra ceja. Sé que a lo mejor ahora mismo se pueden ver un poquito exageradas y un pelín gruesas porque no llevo nada en los ojos. no tengo ni siquiera un rímel ni una base nada. Pero voy a acabar con el maquillaje y veréis cómo todo esto cambia. Así que vuelvo en uno, dos, tres... Como podéis ver una vez que ya hemos acabado todo el maquillaje hemos hecho nuestro rostro completo las cejas se ven en armonía con nuestro maquillaje. Espero que os haya gustado que os haya sido sobre todo que os haya sido útil e instructivo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!